Esto es una colonia, que vinimos de la colonia de natación Somo de Concarán. Vinimos a pasar un, digamos, dos días, ¿sí? Las actividades son variadas, o sea, hicimos lo que es toda la parte deportiva acuática, lo que es natación, y después, mañana, se realizará todo lo que es pintura, un trekking, después va a haber fútbol, va a haber varios deportes. Básicamente, está orientado para natación, o sea, ya que durante el año no se puede practicar en el pueblo porque no hay una pileta climatizada, así que para el verano, básicamente, enseñamos a nadar, y perder miedo al agua, y bueno, siempre la idea es enseñar la natación. Va a haber toda la otra parte recreativa, de fútbol, de volei, fútbol, volei, todo. Tenemos desde los cinco años hasta los doce. Arrancamos con la presencia de la ULP, teniendo lo que fue el observatorio solar, la parte robótica, así que los chicos interactuaron con todas estas actividades por la tarde, se desarrolló todo lo que fue la parte deportiva, viene ahora la parte de cinemóvil, y ya la noche vamos a dar cierre con la parte artística. El artista Mario Lange nos va a estar acompañando, haciendo intervenciones dentro del predio, en el programa Pinta Bien, Pinta San Luis. Dentro de muy poco vamos a estar acompañando a los chicos en San Francisco, con la parte del ciclismo de montaña, cicloturismo, que ya tuvimos una intervención en la escalada del Cerro del Morro, y bueno, así vamos a tratar de replicar en todas las localidades del interior de la provincia. ¡Gracias!